Frases No puedes mirar mi sonrisa sin temblar Esa es mi trampa al jugar, es la sonrisa de ganar Aún no me conoces Frases Frases Estoy fundiendo la luz, la luz de cruce al anochecer Si yo no pude parar, fue porque todo volvió a empezar Aún no me conoces, ahora ya es tarde para regresar Busco lo que hace que te pueda amar Tenso hay algo que funciona mal La radio se resiste a sonar Persigo una ilusión pequeña donde quiera llegar Gafas oscuras que protegen del filo solar Frases Cuando la noche cae, sabes que tú no necesitas más Sonido de la ciudad, grabado en pistas y sin mezclar No, aún no me conoces Hace cien años que te vi marchar Tú no lo sabes, te observo sin parar Antes de que salga el sol, que volverá a estar mejor Poder bañarme en tu distorsión Ahora ya es tarde para regresar Hey, tú dime dónde quieres entrar Tan solo hay algo que funciona mal Hey, la radio se resiste a sonar Ahora ya es tarde para regresar Busco lo que hace que te pueda amar Tan solo hay algo que funciona mal La radio se resiste a sonar Frases